Música ¿Qué tal dibúgrafos? Hace cuanto que no hacemos una presentación de vídeo así saludando a mis dibúgrafos y nada, apetecía compartirles un vídeo un poquito diferente este tercer vídeo es la tercera parte de un ejercicio que hicimos con la comunidad más estrecha con los miembros del canal, con los mecenas de Patreon hicimos la prueba en directo de papel Bristol en un rostro con lápices de colores con varias marcas de lápices de colores cómo lo enfrentamos, el proceso de realización de la piel es un ejercicio que hicimos con el mismo rostro de Angelina Jolie que si no sabes ya la terminamos se las muestro un momentito deben estar, bueno si me siguen en las redes, si me siguen en Instagram que lo tienes aquí ya las has visto, las has visto porque he compartido cada parte de su proceso y de su realización y nada, esta es la tercera parte como ya les dije de esta prueba tienen los dos vídeos, aquí los tienes, aquí los tienes échale un vistazo para que veas cómo hicimos el ojo, cómo fue que empezamos a probar las marcas, el orden de las marcas, la aplicación de cada una el por qué cada una en ese sitio, quizás te lo voy a explicar un poquito más en este vídeo así que acompáñenme hasta el final porque así te cuento el por qué decidí una antes que la otra el orden, los tonos, los colores, el acabado, la realización, el uso de las herramientas es solamente un ejercicio, un ojo con una buena parte de la piel para que tú también quizás puedas enfrentar este tipo de rostro porque no significa que todos los rostros los enfrentemos de la misma manera ni todos los dibujos van de la misma manera depende mucho de lo que querramos conseguir así que si no te has suscrito al canal suscríbete, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que compartamos y de los tutoriales y los ejercicios y si quieres un poquito más y las clases en directo las tienes en la membresía de YouTube que el botón de unirse, mira ahí, pincha y ahí te puedes hacer miembro del canal y participar en las clases en directo que la hacemos los miércoles a las 10 de la noche puedes acceder al proyecto que estemos haciendo actualmente o a proyectos anteriores y además que se viene uno muy chulo así que os aconsejo que si te gusta el dibujo hiperrealista yo creo que ya va habiendo contenido y clases donde tú puedes evolucionar yo siempre estoy disponible para preguntas para cualquier inquietud que tengas así que nada, lo mismo por las redes sociales que por YouTube que por el canal de Telegram por donde quieras canal de Telegram que tienes aquí pincha ahí ahí vamos a estar compartiendo imágenes en alta calidad, en 4K, en alta resolución así que lo mismo de proyectos que estemos llevando como algunas que no sean así muchas de ellas exclusivas así que si te gusta como a mí coleccionar imágenes de buena calidad porque para proyectos futuros o sencillamente porque es una buena imagen o porque nos apetece en algún momento dibujarla pues vete ahí a Telegram y nada solo con suscribirte así ves lo que voy compartiendo lo que vamos subiendo las imágenes que vamos dejando por allí y todas desde Drive van a estar en alta calidad no la imagen compartida y ya está no va a estar la imagen en alta calidad así que no tengo mucho más que contaros chicos quédense a ver el vídeo creo que les va a ayudar muchísimo en la realización de la piel IP realista y nos vemos con un nuevo proyecto que les he dejado una encuesta por ahí por la pestaña comunidad y se vienen cosas chulas se vienen cosas chulas hay muchas cosas en la cabeza muchas cosas que quiero inclusive elaborar desde mi punto de vista desde mi manera de ver el IP realismo y y nada pero siempre con la base de lo que trabajamos en el canal que es el IP realismo con lápices de colores así que nada centrémonos en en eso y si a ti también te gusta o sencillamente quieres aplicar los colores ver cómo se detectan que también en cualquiera de las técnicas pues también te pueden servir estos tutoriales así que nada ahora sí los dejo y muchísimas gracias sobre todo por el apoyo que ha tenido el proyecto de Angelina Jolie porque les ha gustado muchísimo porque Angelina eh tuvo un final feliz y y nada pues se me abren nuevas puertas sobre todo a a a a nuevas maneras de concebir el IP realismo y a nuevas maneras de entenderlo y con nuevas marcas y con nuevos lápices vamos a seguir explorando el IP realismo cada vez un pasito más pero bueno la idea siempre es compartir y que ustedes también se sientan parte de cada uno de los proyectos y nada los directos son para ello que además la pasamos súper bien súper bien yo agradecida de cada directo y lo que me aporta la comunidad en sí y cada uno de ustedes así que sin más os dejo el el tutorial o la tercera parte de este ejercicio y va a estar bien bien explicadito míralo hasta el final porque te ayudo a entender muchas muchas cosas así que nada un beso enorme se les quiera mucho chao 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 bueno continuamos con nuestro ejercicio pero esta segunda parte la base en vez de realizarla con los Prismacolor Premier la vamos a realizar con los Black Widow para demostrarnos que cualquier lápiz que se adhiera en esta superficie tan lisa pero que sea un lápiz con un poco más de cera que lo que normalmente como los policromos solemos utilizar pues nos va a servir para que luego el resto de las marcas de lápices y las nuevas aplicaciones de las capas pues se adhiera mucho mejor al papel es la muestra de que la elección de los lápices tiene que ir acorde con el trabajo que querramos realizar y que no hace falta que si no tenemos Prismacolor Premier nos cerremos la puerta busquemos alternativos y en este caso como yo con los Prismacolor Premier no suelo trabajar mucho pero con los Black Widow como apoyo sí pues estoy intentando ver y analizar como la primera y la segunda parte se pueden fundir y seguir con nuestro proyecto sin utilizar el mismo lápiz la misma marca de lápiz pero con las características muy similares entonces esta segunda parte la estamos realizando esta capa base la vamos a realizar con este tono de Black Widow las repartimos uniformemente como mismo hicimos en las partes anteriores que si las tienes vistas ya sabes de que estamos hablando si no te dejo el enlace y la tarjeta para que puedas visitarlo ahora si cogemos los Luminance este tono piel la aplicamos lo aplicamos de la misma manera que lo hicimos en la primera parte recuerden que tienen todos los tutoriales se los dejo en la tarjeta para que si no lo has visto los vayas a ver son ejercicios que hicimos en directo con nuestra comunidad y con los miembros del canal y los mecenas de Patreon y le aplicamos uniformemente a toda esta capa de la misma forma pero como vemos agarra perfectamente encima del Black Widow tal y cual agarró encima de los Prismacolor Premier lo que significa que analicemos las características de este lápiz su pigmento y a partir de ahí si tenemos alguna marca es semejante o muy parecida pues lo podemos hacer de la misma manera en este caso yo utilicé los Black Widow y tengo que decir que las sensaciones incluso son mejores que los Prismacolor Premier a mi particularmente saben que es una marca que me ayuda muchísimo que siempre la uso como complemento y esta vez no ha sido diferente los Luminance que era mi duda pues están rodando y están dejando su pigmento perfectamente uniforme encima de los Black Widow ¿veis? así poquito a poco de la misma manera quizás hay partes que nos cueste un poquito más que otras pero bueno la presión que estoy ejerciendo es muy poca no es mucha es poquito a poco recuerden que yo siempre prefiero pues repetir quizás una capita más de este tono descargarle un poquito más aplicando la presión justa según la cantidad de ese tono que veamos es muy intuitivo como siempre les digo es una cuestión de apreciación de mirar bien nuestra imagen de referencia y ver ese color ese tono en específico y más o menos ir analizando que cantidad de ese tono le vamos a poner si malo a veces es pasarnos pues también quedarnos un poquito cortos pues puede determinar a que nuestra imagen no tenga el resultado esperado de momento vamos haciendo poquito a poco la aplicación de este lápiz me he dejado en la parte inferior un brillito como la imagen de referencia recuerden que este ojo de Angelina porque es el ejercicio que estamos haciendo a diferencia del dibujo original que lo hicimos en A4 este ojo fue como si hubiésemos hecho el dibujo en A3 es decir es un ojo proyectado en un tamaño A3 pero bueno es un ejercicio que yo creo que es importante a la hora de analizar un material nuevo o unas marcas nuevas es una prueba de color antes de enfrentarnos a un proyecto y analizar es importante el porqué de las cosas nada es al azar todo tiene un porqué un sentido una lógica para que nuestro resultado pues sea mucho mejor y que esos pasos nos los den nuestras mismas pruebas nuestras mismas comprobaciones realización de tonos luego puede cambiar el orden un poquito sobre la marcha pero bueno que ya la base la tenemos muy bien controlada y y es muy importante este tono es un poquito más rosa se lo vamos a dar en estas zonas que que tiene la piel aquí un poquito más de amarillo saben que este amarillo bueno lo dije en los directos y lo vuelvo a repetir lo utilicé para levantar un poquito el contraste y el tono hubiese utilizado quizás un tono amarillo más pastel pero quería realzar mucho más el tono piel de Angelina que la imagen de referencia me parecía divina pero quería yo pues resaltarlo un pelín más y por eso es que utilicé este amarillo un poquito más intenso veis que estoy repasando la misma capa un poquito más que ya aplicamos en esta zona que es un poquito más oscura repasamos de nuevo seguimos con los luminance trabajando desde el orden de los lápices que yo elegí un poquito más por acá más oscuridad debajo del ojo quiero decir que esta parte del ejercicio fue tan disfrutada como todo el proyecto de Angelina porque fue un análisis un descubrimiento el compartir con la comunidad en el momento lo que estábamos probando fue realmente muy enriquecedor y nada aquí la cuestión es que no solamente yo estoy transmitiendo ahora lo lo que he analizado y lo que aprendí en un ejercicio personal y espero que a todos les pueda servir y ayudar en sus proyectos futuros o un poquito entender los materiales que tenemos ahora mismo estoy con los Colorsoft que luego en el proyecto de Angelina no utilicé porque entendí de otra manera pero para que vean que puede variar y que cualquier marca incluso nos puede ayudar en el proyecto estoy utilizando los Colorsoft que no fueron utilizados de Derwent y algún Prisma Color Premier también lo que sea necesario y veamos probando ya que tenemos los lápices ahí pues los vamos utilizando y descubriendo poquito a poco esta zona dejamos un poco más de este color poquito a poco volvemos a los Luminants los Luminants también ha sido para mi un paso importante porque me han dado una nueva visión en el dibujo aplicados de diferentes maneras los Policromos siguen siendo mis preferidos pero además a nivel de detalles son una pasada como vieron en el tutorial anterior en las pestañas todos los detalles fueron hechos con los Policromos de Faber-Caster pero no es coger un lápiz por coger el lápiz sino sencillamente analizar por qué ese lápiz está ahí por qué lo vamos a utilizar qué características tiene en qué momento lo vamos a utilizar fíjense que de momento no he utilizado los Musion que ya lo han visto también en la parte superior de este ejercicio oscurecemos un poquito más aquí no mucho así que por eso he repetido recuerden que me gusta mucho ir poquito a poco hasta ver que me acerco a la imagen de referencia ahí vamos hacia acá un poquito de marrón más por aquí esto de los Prisma Color Premier con mucha paciencia para que no se nos sature porque es un papel que es muy fácil de saturar entonces es ir con mucho cuidado con mucha cautela vigilando el trazo este color salmón de los Musion ya empieza ya a darme otro tipo de textura un alizado diferente bien que vuelvo a repetir un tono más marroncito volvemos al salmón ahora también de nuevo vamos con los Musion alejando unificando una capa base repetimos capa tras capa para lograr ese resultado que estamos intentando conseguir dando volumen respetando las zonas de luz las zonas de sombra vamos ahora a los detalles con el borrador eléctrico unos detallitos que tenemos por acá que no se nos escapen igual que aquí los puntitos aquí en el borde también con el blender aflojaremos ahora un poco más y espero que les haya servido muchísimo estos tres ejercicios nos vemos en siguientes proyectos muchísimas gracias por compartir por el apoyo y por estar en cada directo si os quiero un montón chao 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 chau chau chau